Perdón Perdón Cari Tu amado Ángel adorado Pide tu perdón Jamás Habrá quien Separe Amor De tu amor Al mío ¿Por qué? Si adorarte Ancillo Si es Que el amor mío Pide tu perdón Si Tu sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como no Como no hacerles Tu eres Tu eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión La que calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Con todo el corazón